El amor de Dios, un amor que no se calla. Bienvenido al Evangelio del Día. En el Evangelio de Mateo, 16, 13 al 20, Jesús nos laza un reto en forma de pregunta. Nos pregunta, ¿y quién soy yo para ustedes? Ayer conversé con un empresario. Tiene una gran fábrica de procesar pescado. Para esta persona la clave de su vida es la fábrica, es la pasión de su vida. Me llamaron la atención estas dos cositas. Hay abundancia de pota. Es la culpa del precio, que está bajo, hasta 300 soles por tonelada. La tienen los pescadores informales, que son artisísimos, y están al margen de los sindicatos. Y vienen a tocarnos la puerta. Necesito trabajadoras y no encuentro. La culpa me miró a mí. La tienen los comedores populares. Ustedes mal enseñan a las mujeres. Tienen asegurado el plato de comida, ¿para qué van a trabajar? Algunas trabajadoras con las que converso, nos hacen trabajar 12 horas de trabajo real. No nos capacitan. Enseguida nos pagan según los kilos de pescado que procesamos. Y exagerando un poco, no sacamos ni para la moto. Este tipo de trabajo, a veces, es esclavizante. ¿Quién es Jesús para nosotros? Cristianos y cristianas. No se trata de teorías. Tenemos que responder con la vida por delante. Jesús para nosotros es seguir sus pasos. Él pasó haciendo el bien a las personas. Abrirnos con Él a un Dios que es Padre. Y la conclusión es fácil. Si es Padre, todos y todas somos hermanos con todas las consecuencias. Reproducir hoy sus gestos de amor, ternura y compasión. Mirar la vida y a las personas con sus ojos. Nadie utilizando a nadie. Compartir su destino. Nunca dando la espalda a la vida. Y creyendo que otra vida es posible en esta tierra. La vida que se construye desde el amor. Y orar porque somos de barro. Le decimos, creo Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Una referencia de cómo hacer esto, nos la da Pedro. En este Evangelio se le propone como roca. Sobre la que se construye como unidad de hermanos y de hermanas. Y roca sobre la que chocan las fuerzas del mal. Que nadie abuse de nadie, de la pobreza de nadie, en beneficio propio. Y se le propone también como llave para Pedro. La llave significa hacer prevalecer hoy, en su tiempo, él y nosotros en este, las enseñanzas de Jesús. La llave para abrir corazones. Y que nadie nunca dé la espalda a nadie. Tarea harto difícil, pero apasionante. Un feliz día domingo para todos y para todas. Esto fue el Evangelio del Día.